Bueno, primero, buenas tardes. ¿Qué convocatoria? Impresionante, ¿no? Un marco de público que era un poco lo esperado, porque nosotros sabíamos que la gente estaba esperando escuchar un poco de música, estar al lado del río. Cientos de emprendedores que necesitaban también exponer acá sus productos y ganar su mango. Y la verdad que, si bien la situación económica es catastrófica, y no hace falta que abonden eso, porque creo que todos hacemos el mismo diagnóstico, el año pasado fueron ocho ediciones, la primera edición fueron ocho días de música en el Tobin, acá en el Parque Tobin. Esta vez, con mucho esfuerzo, vamos a hacer dos. Una en enero y un especial de carnaval que va a ser en febrero. No obstante a eso, vemos que está lleno. Así que, si la gente está feliz y está disfrutando acá, nosotros estamos chochos también, ¿no? Porque esto lleva una organización muy grande de todas las áreas municipales, no solamente de Cultura, que se pone este trabajo a nombre, sino que están todas las áreas municipales, desde Defensa Civil hasta Salud, trabajando todas. Así que, estamos muy contentos. ¿No obligará esto a ser un tercer Tobin? Bueno, como decía Camilo, la situación económica, el bolsillo de la municipalidad, es muy parecido al bolsillo de cada vecino, de cada vecina de Salto. Esto se hace con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha creatividad también, con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Y con todo el marco que le da cada uno de los participantes, la gastronomía, la feria, la gente que acompaña, las bandas. Estamos muy contentos con la tarde-noche de hoy, que recién arranca y sigue llegando gente. No, pero es impresionante la gente que está llegando. Aparte, la gente es demandante. Después de este y el próximo, te van a pedir un tercero, no me cabe duda. Sí, es lo que nos está pasando. Esto es un evento cultural, gastronómico, y la gente está bien, que lo pida porque está bueno, porque la gente necesita, mucha gente no se fue de vacaciones. O sea que esto también, en parte, lo vemos lleno porque es una salida, y una salida que está buenísima. Pero es lo que nos viene pasando en todas las áreas de la municipalidad. Desde Parque y Jardín hasta el Corralón, desde Obras Públicas hasta Cultura. La gente está acostumbrada a que nosotros le demos muchas respuestas y rápidas. Esos tiempos yo creo que se terminaron, porque vamos a tener mucho menos recursos. Sí nos vamos a concentrar en que los lugares más sensibles, como son la guardia del hospital, pediatría del hospital, y áreas más sensibles de la municipalidad, tengan lo que tengan que tener para que no haya ningún problema. Y después vamos a hacer cositas más pequeñas, ¿no? Ya nos dijeron que no va a haber fondos de nación, ni para nosotros, ni para nadie. ¿No hay plata? Bueno, no hay plata, dicen sí. Los impuestos igual los siguen cobrando. Pero bueno, vamos a respetar al presidente en estos meses y después sacaremos las conclusiones todos juntos a ver cuál es el diagnóstico. Sí creemos que tendrían que rever determinadas cosas, como por ejemplo la obra pública. Nosotros vamos a seguir haciendo obra pública, menos que antes, porque no van a mandar un peso. Pero bueno, le vamos a hacer frente y sobre todo ponerle el cuerpo, que es lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, yo una opinión personal. Si hacemos un espectáculo como este, venden 2.000 personas, ¿no se le puede pedir a la gente una colaboración? La municipalidad presta servicios. Esto es un servicio más, una contraprestación más de la tasa municipal. Total, cobrar entrada en espacios públicos no se puede, no es nuestra política, no es nuestra visión de cómo hacer las cosas. Se brindan como este espectáculos gratuitos para todos quienes quieran venir, garantizando el acceso a la cultura, a la recreación, al arte, como lo vamos a seguir haciendo con cosas más pequeñas los domingos en el balneario. Y también está el sector privado independiente, que ahí sí podemos acceder pagando una entrada. Pero por ejemplo, yo lo tuve en el hospital. Me atendieron de maravilla, lo dijimos en el canal con Eli, pero la gente salió la flaca pelimero con el bondo de contribución y todo el mundo colabora, porque sabe que tiene la atención. Y no es cobrar una entrada, sino que es pedir una colaboración que vuelva a estar brindando un servicio muy importante a la comunidad. Bueno, la municipalidad presta servicios de índole diferente, ¿no? La verdad que uno mira la tasa municipal, que es verdad, no todo el mundo la paga y no todo el mundo lo puede pagar, pero aquel que la pague es importante que la pague, porque no solamente esto, por abrir la canilla y que salga agua, que la hay encima porque hace 8 años no había, por prestar servicios de seguridad, porque te recojan la basura, porque te arreglen la calle, por caerte en la vía pública y que venga una ambulancia y te dé atención médica, que caiga en el hospital y haya un pediatra. Bueno, eso tiene un valor. Y atrás de todo eso que nosotros trabajamos hay un financiamiento. Yo creo que se debe entender que el Estado municipal no es una bolsa infinita de dinero, sino por el contrario. Son recursos finitos que lo hemos podido administrar y lo vamos a seguir haciendo con mucha responsabilidad, con mucha más responsabilidad como lo del dinero de nuestra casa, porque no es nuestro, es de la gente. Y esa administración eficiente se ve a las claras. Esperemos que no pase nada, pero no hemos tenido problemas ni con los municipales, ni con los médicos, ni con ningún sector de la municipalidad. Y cuando lo hemos tenido, lo hemos podido abordar con solvencia. Así que es como vos decís, todo lleva un esfuerzo atrás, todo lleva un esfuerzo económico atrás. Esperemos que la cosa mejore porque si no se va a poner muy complicado.